Oh, what, what, me asustó ¿Eres real? Oh, 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 salte de ahí No, aléjate Buen día camaradas de YouTube Hoy lo que vamos a hacer es jugar a Bendy the Dark Revival El capítulo número 1 Así que todos pongan atención a lo que vamos a presenciar el día de hoy Tiene dificultad normal chicos Porque yo soy un pro en esto Así que vamos a disfrutar esta cinemática chicos Está creado por YouDrew Studios Está en inglés por cierto Está en inglés los subtítulos y todo Ok, vamos a escuchar Vale Tu pasado vendrá Ok, es que no sé si traducírselos chicos Para devorarte, dice Chicos, no sé si traducírselos realmente Porque luego va a haber dos voces ¿Sabes? O sea, la voz en inglés y luego mi voz Y vamos a chocar, ¿vale? Así que vamos a ver si ustedes Vale, vamos a escuchar nada más el audio chicos Y vamos a disfrutar de las cinemáticas Ya después haré videos analizando todo Ahí vas, pequeño chico Eh, 100, ok, 8 años Vale Escuchemos chicos Perfecto Tiempo para una pequeña aventura Eh, tiempo para una pequeña aventura Nada más pequeños diálogos Si les voy a estar traduciendo chicos Porque están muy rápidos los subtítulos Ok Bueno chicos, les voy a subir toda la sensibilidad Pero igualmente va un poco lento esto O sea, a mí me parece que para dar vueltas Si está un poco lento Así que vamos a checarnos en el espejo Somos esta señorita Muy guapa Hola chicos Ya le diste like al video Vale, perfecto chicos Comenzamos con la aventura Ah, no sé si agarran aquí A ver, vamos a buscar en este cajón A ver si hay algo Nope, nada Eh, Bendy por aquí Por allá nada Por acá está lloviendo chicos Vale ¿Dónde está Yudru? ¿Dónde está Joy? Arch Gate Pictures Presiona E para abrir Vale Como todo un campeón chicos Abrimos la puerta Vale, mira Estamos ganando el juego Estamos ganando Estamos jugando chicos El capítulo 1 Y es muy probable que Eh, haga una serie de este juego En el canal Así que estén preparados Para los siguientes videos ¿Abrí esta puerta? Ah, no se puede abrir Sí, siento que el ratón O sea, la cámara va muy lenta chicos Es lo único que Le pondría pero Al juego Y no sé cómo subir silencio Alguien sabe cómo subir la Pensibilidad Oh, miedo Terror Hasta me dieron escalofríos chicos Nathan Arch Un señor pelón Por ahí Sigamos investigando aquí el lugar Por aquí tenemos A Bendy Lo están atrapando Con unas Con unos dientes metálicos No hay nada No hay nada Y no hay nada Qué estafa Vale, entonces continuamos Abrimos esta puerta No había nada en esa oficina ¿Really? Dice Audrey Me la bloquearon Ok, tenemos que buscar Unas llaves chicos Porque está bloqueada La puerta Este De hecho En el mapa O sea, en la pantalla Me marca Me marca El objetivo Esto pareció De la nada Cuidado Miren, aquí estaban Las llaves Vamos a agarrarlas Dice Wow, aquí está la llave Yo creo que La sensibilidad Es así de lenta chicos Justamente para que te des Más sustos ¿Sabes? Como gira así Demasiado lento De repente giras Y pum Aparece algo Como un cartel de Bendy Mira, ya no está Ya no está el cartel chicos Solo está este El señor ¿Estaba sonriendo al principio? Pónganme en los comentarios ¿Estaba sonriendo al principio este mes? No tengo ni idea ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? Bendy Vale, continuamos Ya encontramos Las llaves Eh Le ponemos Las llaves Justamente ahí Ok Dice que le da mucho miedo Chicos Básicamente Ok Tengan cuidado Se viene Jump Scare No Terrorífico Vale, vamos a tomar El elevador Y le presionamos Con el dedo índice Muy bien Ella sí sabe Presionar botones Tengan cuidado No volten para atrás Porque Si volteen para atrás Capaz si Sale Bendy Chicos Nunca voltees Para atrás En un juego de terror Siempre para adelante Ok Volteamos Lentamente Y ahora presionamos El botón Para ir hacia abajo Al piso 1 Uf 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 What? Wilson Wilson ¿Eres tú? Me asustaste Me asustaste de muerte Dice Eh Lo siento cariño Ok Ok Dice que una chica Como nosotros No debemos estar En la noche Chicos Básicamente Dice que si puede Acompañarnos O algo así Thank you Audrey You look like You could use A little A little A A A A A A A Dice que Parecemos que necesitamos Compañía Ok Básicamente dijo eso En todo En todo lo que dijo Está tosiendo Chicos Ok Hermoso O sea la semana pasada Giorgio's No sé que es Giorgio's Que es Giorgio's Uh What Ayuda ¿Qué fue eso? Por favor dime que no estamos atrapados No te preocupes cariño Eh Solo es un pequeño corto en el sistema Que ha pasado Muchas veces chicos Eh Necesitamos salir Algo así dijo Fred No sé que es Fred Pero Me indica que salga Come along now Dice que nos va a proteger chicos Y que lo siga Vamos Sí Sálvame Sálvame de esto Sálvame Oh mira Tiene una A De Archgate Pictures A ver 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 Vamos a hablarle Uh Oh Allí están Solo un Más switches Que tenemos que Que prender Y que lo sigamos It will perfectly Safe Safe Bueno Tenemos que seguir a Wilson Ay perdón Wilson Te sigo Es que va súper lento Camina Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Va muy lento chicos ¿Quién es este pelón? Ah es el pelón que vimos hace rato ¿no? Ay espera ya va muy rápido Oye espérame No seas así crack Tienes que esperarme Wilson 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 espérame Mira este cartel de Bendy Lo vi arriba Oye sabes Oh Boris Boris ¿Qué te hicieron? Estás pequeñito Ok Ahí está Wilson Ya llegó Joe Drew El hombre Y el demonio Bendy Ok Wilson Me engañaste No hay switches aquí Se supone que teníamos que prender switches A ver te hablo Espera Creo que quiere que analice un poco aquí el lugar ¿Verdad? A ver Vamos a buscar algún secreto Aquí está Bendy chicos No pues me voy con Wilson Chicos No hay nada Solo Ah mira el banjo De Boris Eh Cilly Vision Es a cartoon Format Developed By Ok Nos vamos Continuamos Con el misterio Una palanquita Ok A ver Wilson Dime que hacer Ok Dice que en esos pedestales debe haber algo Pero alguien ha estado jugando con eso Dice Audrey Dulcet Audrey ¿Te podrías hacer un favor a este viejo? Eh Y yo atenderé la El poder O la luz Algo así Dice Busca los exhibidores O los exhibidos A ver ¿Qué es esto? Risk Italk Vale Muy bien chicos Te lo estoy traduciendo así más o menos Eh No crean que es exactita la traducción Pero básicamente tenemos que Buscar los objetos Como de hecho Como en el Juego número uno Como mira De esta manera Tenemos que encontrar las piezas Que están debajo Dibujadas En estas estantes ¿Vale? Así que vamos a buscar Ahora mismo Eh Ni siquiera chequeé Que es lo que tenemos que buscar chicos Vale ¿Qué es esto? A ver Dice Ah un engranaje Vale Oye pero si quito esto Va a funcionar Uy Bueno No sé chicos Nos acabamos de robar Una pieza importante Para que funcione todo aquí Pero no importa Tenemos que exhibirlo Ok Ahí lo ponemos Vale Somos unos genios Perfecto Entonces vamos a buscar Un libro Un bendy Una nota musical Y creo que una pócima Como en el capítulo uno De hecho es igual que el capítulo uno Esto ¿no? Estamos haciendo básicamente lo mismo Ok Este muñeco Tenemos que agarrarlo Vale Oye lo que si he notado Es que hay mejores gráficos ¿No? Vale Agarramos el peluchino El pelucheque Vale Y agarramos Este disco de música Claro que si Claro que si Y vamos a colocarlos En los estantes Aquí ponemos el disco de música Justamente Vale Listo Y aquí Tenemos que poner a bendy El peluche Que acabamos de encontrar Oye Estaría bien comprarme Un peluche de bendy ¿No? Próximamente chicos Próximamente Por aquí debe haber libros Ahí está La ilusión de vivir Por Jodru Muy llamativo el título Muy agradable Y aquí está el tintero chicos Para escribir Cartas de amor Oh si Y nos vamos Corremos 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 Corre bendy Corre Así voy a hacerle chicos Cuando me estén persiguiendo Voy a decir Corre Corre Vale Ahí está Ponemos el tintero en su lugar Me doy una vuelta Muy tardada Y ahora si Ahí está Colocamos el libro En su lugar Chicos Ya Ya gané más Dime Que más hacer Wilson Wilson Solo una cosa Falta de hacer Hold the switch Hold the switch Voy a pulsar el switch Ahí está Vale Lo hemos logrado Wilson Descompusimos todo Wilson Wilson Me engañó Wilson Audrey Vale ¿Qué está pasando? La tinta nos está llamando Dice ¿La puedes escuchar? Oye Wilson Estás diciendo cosas Muy raras Iremos a casa Dice Escúchame Audrey Pon atención A estas últimas palabras Porque pronto Olvidarás todo Olvidarás todo Encuéntrame Audrey Encuéntrame Audrey Encuéntrame y te mostraré tu propósito Te mostraré la verdad Oye está guapo ¿no? And now And now Dice Y ahora Moriremos No Wilson ¿Qué estás haciendo? Nos está secuestrando Chicos Yo no quería ir con él Vieron que tenía un ojo biónico O quizá era ciego No sé Vale Bendy and the Dark Revival Chicos Muy bien Muy bien Aplausos Aplausos para Bendy Eso solo era la introducción Ahora se viene lo bueno Pero yo con Wilson Quedé fascinado Perfecto chicos Hemos despertado Y aparecido En este lugar Tenemos Una mano De tinta Ok No sé ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado con mis manos? Pregunta Audrey ¿Qué ha pasado con mis manos? Ok ¿Qué está mal con mis manos? Algo así menciona De nuevo Vale ¿Qué te ha pasado? Ok 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 Perfecto Escapa del estudio Dice Somos Audrey De nuevo chicos Y vamos a leer esta nota Como que en esta nota Nos van a dar consejos Vale Ok Agarramos esto No sé Yo estoy inspeccionando todo Y estoy agarrando todo chicos Porque sé que me va A hacer falta en el futuro Pero son como fusibles ¿No? ¿O es para golpear algo? Oye ¿Se escucha? ¿Se escucha algo? ¿Verdad? Se escucha como que están llorando Oh mira Un peluche de Boris No lo había visto Es que Boris es genial No me puedo agachar ¿No? Mira la sombra What? Ok Creo que llegamos por aquí ¿Quién sabe? Vale Wilson knows Vámonos por acá Entonces Colocamos Ah Eso es lo que agarré ahorita Vale Eran los escalones De la escalera Chicos Son como unos tubos Muy bien Perfecto El personaje que estamos utilizando Se llama Audrey Al parecer Y un sujeto llamado Wilson Nos ha atrapado En este lugar Porque la tinta Según nos estaba llamando Vale Vamos a toquetear un poco esto Ajá Eso eh Oye Una caja musical What? A ver que suena Ya le di vuelta chicos Vale Ok No suena nada más Vale Agarré una nota Que estaba por acá chicos No decía nada importante Supongo O sea nada importante Para seguir en la historia Atención Children of the Machine O sea de la máquina Es Wilson Tu amigo Tu protector Espérate Wilson Voy a agarrar esta nota Ok Al parecer una nota De Sammy Lawrence chicos Vale chicos Al parecer Wilson Le ha llamado A unos No sé A unos hijos de la tinta Algo así lo entendí Y que nos va a perseguir O sea que Una joven chica Que somos nosotros Y van a venir A por nosotros Así que hay que tener Mucho cuidado Vamos a continuar Con esto Vamos por aquí Recuerden que con la C Nos agachamos Oye Estamos en la tinta Ay no pasé Vale Continuamos 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 Vamos 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 a seguir avanzando Chicos Volteamos Hacia acá Muy bien Esta nota dice Que la oscuridad Se ha esparcido Por el lugar Y básicamente Vamos a sentir Que nos respira En el cuello Algo así Chicos Así que vamos A tener que Tener cuidado Porque seguramente Por atrás Va a venir alguien Así que vamos A ir con cautela La nota decía Que por atrás Me iban a estar Respirando en el cuello What What Que hago Ah no 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 Está muerto Está muerto chicos Está muerto ¿Verdad? Si perfecto Wow De la que me he salvado De la que me he salvado ¿Verdad? Bueno Tú no te salvaste Tú sí estás Bien muerto Vale Vamos a subir Por aquí Perfecto A ver si Si no sale nadie Nadie malévolo Voy a jalar esto Porque me lo indica El juego Realmente no sé Para qué sirva Ah puedo correr Ah mira Se pudo correr Wow Perfecto Hace un momento No podía Vale Ah pero tengo Una barra de resistencia Chicos Que se me está acabando Así que vamos a guardarlo Para cuando sea El momento Indicado Venga Cuido 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 Uf 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 Ya me puse un poco nervioso Vale Eh Si siento que va un poco Lenta la cámara Chicos Vale Esa luz No me gusta nada Me indica peligro Chicos Precaución Cuando vas manejando Y ves una luz así Que parpadea Quiere decir Precaución Chicos Es como un alto Vale Oh mira Este lugar Es del Bendy 1 No Ahí está Boris Ahí está Bendy Alisangel Edgar ¿Quién es Edgar? Y por acá Tenemos a Davouching Gang Perfecto Aquí tenemos un Boris Todo muerto Chicos Pero es como un peluche Ok Esto es para esconderse ¿Verdad? Sí Perfecto Entonces continuamos Aquí no hay nada Vamos a jalar Esta palanca A ver si activamos algo ¿Qué pasó? ¿No pudo? Se atrapó chicos Se electrocutó Sí creo que no funcionó Ahora tenemos que irnos por acá Vale ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pégale ¿Qué? ¿Qué hiciste? Corre, corre, corre Run and hide Perfecto Nos escondemos aquí chicos Wow El primer jumpscare ¿Verdad? ¿Y dónde está? ¡Oh no! What the fuck ¿Qué es eso? What? What? Me asustó el men ¿Qué pasa contigo? Está todo feo What? Arreglate esa cara Bro Wow Parece un shango Me asustó el men dos veces Ya decía yo ¿Dónde está? Dice que si tenemos baja salud chicos Encontremos comida ¿Vale? Pero no sé dónde A ver por aquí Vamos a ver si podemos encontrar comida Ahí está Pero no sé dónde marca la salud ¿Sabes? O sea no sé si Oh es Alice No te voy a lastimar dice Parece que necesitas ayuda No me toques ¿Qué eres tú? ¿Qué es este horrible lugar? ¿Qué es este horrible lugar? Recuerdo mi primer día aquí Fue Asustado Scary Horripilante ¿Esta cosa que atacó a mí? No Esa es un piper Y es parte de la ganga Así que cuidado No entiendo nada De esto No puedo creer Esa es suerte Seguirá Si se está en el barrio Y se está en el barrio Ok Dice que arriba es más seguro Tiene un lobo Lo entenderás Ah el lobo Claro Boris es un lobo chicos Dice ¿Tengo un lobo? Alejate del demonio de tinta Que es un ink demon Perfecto Perfecto Que le gusta sonreír Y todo eso A Bendy Alice Otro Bienvenido Bienvenida al estudio Vale chicos Perdonen por no traducirles todo Lo que pasa es que siento Que van muy rápido los subtítulos Entonces no puedo Traducirles todo chicos Porque va muy rápido Entonces Es mejor que lo escuchemos Porque si no Yo voy a estar Pensando Mientras está hablando Y está diciendo otras frases Entonces es mejor Que ustedes lo lean Y ya después Pues ustedes Lo traducen Vale Yo voy a decirles Como que lo más importante Como que lo que tenemos Que hacer Vale Así que me dice Así que me dice Que vaya hacia arriba Porque es un lugar Más seguro Y que me aleje Del demonio de tinta Vale Básicamente dijo eso En toda la conversación Y que tenía un lobo Que cuidar Supongo Y se refería a Boris Ok Entonces aquí está Vamos a leer esta nota Vale chicos Esta nota decía Que vayamos con cuidado Básicamente Que tenemos que escuchar Muy bien Es que no sé Si irme por acá abajo O por allá Vamos a irnos Por acá primero Vale Porque está en el mismo nivel Y allá está como que Como que abajo Entonces Oh Oh me asusté Y era yo misma Estoy horrible No Como cuando se te chorrea El rímel chicos No Bueno chicas Porque los chicos Nos usamos A no ser Bueno Yo supongo que sí Yo supongo que algunos Bueno chicos Ya vamos Vamos Continuemos Si nos vemos feas Pero no pasa nada Que la belleza Está en el interior Así que continuemos Aquí hay un Boris Acarramos este audio Vale Los audios No los estoy escuchando Pero supongo que son importantes Chicos Eh Push Vamos a pushar Aquí Ah ok Hay un código A ver Dos Tres 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 Cuatro Tres Ah Son cuantos números Oh Son nueve números Ah no Son cinco Vale Tres 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 Chicos No No Para saber el código Supongo que tengo que irme por el otro lado Oh mira ahí está Bendy What Es un cartel chicos Otro cartel Miren como se ve Wow Ojos brillantes Eh Turu 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 Ok 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 Aquí hay un lugar No puedo ir No Vale chicos Voy a irme por el lugar Donde les dije que no sabía si era por aquí Pero creo que si es por aquí Porque tenemos que encontrar un código Entonces bajamos por aquí Está cerrado Entonces tenemos que subir A esta zona Vale Así que espero que no haya otro Jumsker Por favor Eso Parece ser que Boris es un músico famoso Chicos Se hizo famoso Mientras no estuvimos Jugando Bendy Vale Estoy intentando encontrar Ese código chicos Para poder entrar por allá Vale chicos La nota de voz Que escuchamos Hace un momento Tenía escrito el código Lo que pasa es que Como no me lo muestran en la pantalla Pues no me di cuenta Cuando lo mencionó El código Es 451 No sé si lo cambian En las En distintas versiones Del juego chicos Pero en esta versión Al parecer es 451 Vale Ok Ponemos 451 Uff Ahí está Vale Claro chicos Hay que poner atención A los audios también Y si no hablas muy bien En inglés Como yo Pues puedes leerlo después ¿Vale? Es que yo soy bueno Leyendo el inglés No No Este Escuchándolo What ¿Qué fue eso? Ayuda Ayuda Agarramos este audio Después lo escuchamos Después lo leemos Digo Oh ¿Qué dice? Él ve todo Uff Es una épica Vale Vamos por acá Esa voz es la de Wilson Chicos Después escuchamos Después leemos el audio Dice Gírate No No Wilson No Wilson sabe Ah mira por aquí Se puede salir Vámonos Vale Perfecto Nos vamos de aquí Cuidado porque si nos persiguen Uff 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 Creí que me iba a matar este men Me cerró solo la puerta Perfecto No pasa nada chicos No sean miedosos Vamos a bajar por aquí Para abajo Para abajo Para abajo Eso Ya llegué Ya llegamos No hay nada por acá No Aquí es para esconderse Tenemos que checar Dónde son los sitios Para esconderse chicos Por si nos están persiguiendo Pues ahí Ya sabremos Dónde Dónde ocultarnos ¿Vale? Así que vamos a abrir Esta puerta ¿Cuál es la puerta que abrí? ¿Qué abrí? ¿Qué hice? No tengo ni idea eh Creo que la puerta que me cerraron Fue la que abrí ¿Por qué? ¿Tengo que irme por ahí? Es que básicamente Estamos tratando de escapar chicos De este lugar Entonces pues Audrey tampoco es como que Sepa para dónde ir ¿Sabes? Ella está Jalando todas las palancas Que vean el camino ¿Qué hizo? ¿Por qué hace eso? Podemos mejorar a Audrey chicos Vamos a subirle la La vida La vitalidad Pero también podríamos subirle La resistencia Ok Entonces estamos aquí Uy Pasó alguien Ah mira por aquí Esto lo podemos agarrar Perfecto Y lo empujamos Hacia adelante Muy bien Hacia el letrero de Bendy Tenemos que encontrar Una llave Miren aquí estaba En el locker este chicos Hay una llave Vale No estuvo tan difícil esto Así que vamos a continuar Abre la puerta Vamos Eso Tú puedes Audrey Uf Qué fuerza Achis ¿Cómo la abrió la puerta? ¿La quitó? ¿A poco así se abren las puertas aquí? Quitándolas chicos Agarramos esto Es como Como algo Un coleccionable Supongo Hey What? En un shango chicos Ah no es un sapo ¿Lo perseguimos? Sí Corretelo Vale No Desapareció Desapareció chicos Compré Spence Locks No sé qué es Spence Locks Parece ser que podemos Comprar comida chicos En esos refrigeradores Y nos hace falta Una llave Cerrada de nuevo Oh se rompió la llave Teníamos una llave Y se rompió chicos What? Agarramos este audio Parece que está pasando Un mal día Ah mira No lo había visto Demon Blower Wow Hay alguien ahí Atrapado en la pared Chicos Wow Otra pared de estas chicos Que no se puede abrir Yo supongo que vamos a encontrar Algún arma en el futuro Y vamos a poder romper Esas paredes Oh mira Alguien nos está hablando A ver Hablemos Hola Audrey Estoy contenta De que estés bien Vale Y se sube Hay alguien aquí Tengo que encontrar El Gend Pipe Ok Parece ser que tenemos Que encontrar Una especie de tubería Oh what? What? Y nos escondemos aquí A ver Un sapo chicos Un sapo nos golpeó Tenemos que encontrar Una tubería Dijo De Gend Pipe Pipe creo que estuvo Ok Y por donde salió Ese men Por ese lugar El Gend Pipe Mira Allí hay algo Vamos a ir por allá A ver si nos sale De nuevo este men Y nos persigue Vale Agarramos esto Agarramos esto Gend Parts Ok Esto Esto también Vale Esto que es Gend Parts Más Gend Parts Ok Ok Vale Creo que esto me puede servir ¿No? Para el futuro Vale Ahí estamos Entonces vamos a ver Si podemos entrar por aquí No No se puede Por aquí salió El otro Monstruo Que parecía un sapo Chicos Ok El monstruo de tinta Vale Vámonos por aquí Ok Creo que me estoy regresando Un poco ¿No? O no sé Sí Creo que sí Vale Ah mira Aquí Esto es lo que teníamos que buscar Oh no Dice There's the Gend Pipe Ahí está El Gend Pipe Ok Misión tras misión Tenemos que Restaurar la electricidad Chicos Primero llegar Hacia arriba Hacia el piso De arriba Después Encontrar unas llaves Después Encontrar un tubo Después Restaurar La electricidad ¿Vale? Todo eso tenemos que hacer Ah Me pudo esconder De esta manera Wow Que loco Oh cuidado ¿Qué es eso? ¿Quién es? No Ok Parece ser que tenemos Que estar escondidos Chicos Y no nos va a ver De esta manera Ok Ahí estamos Nosotros si lo vemos Pero a nosotros no Vale Nos vamos a ir así En cuclillas Cuidado Vale Vámonos por aquí Cuidado eh Cuidado si nos persigue Corre 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 Vale Según esto No nos podemos Parar Porque si no Nos escucha los pasos Eh Ay que Que encuentre un fusible No puede ser Misión Transmisión Chicos Vale Ahí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me vio? No me vio Wow Ok 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 Tranquilos Tranquiletos Tranquiletos Vamos Vamos Para adelante Eso Tenemos que ir para allá Justamente A donde él fue Chicos No dejó nada Me agacho Me agacho Me agacho No vaya a verme Eh no no Casi me ve Casi me ve Este men Necesito irme por ahí Chicos Que no se voltee Que no se voltee Que no se voltee Corre 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 Yo no quiero correr Chicos Porque según esto Me puede escuchar Los pasos eh Cuidado Hay que ir con cuidado Así que vamos a Ir por aquí Y ahora por allá Creo que ya puedo irme Me puedo levantar ¿No? Vale Espero que no haya más De esos monstruos De tinta Ok Perfecto No ¿Qué pasó? ¿Quién me vio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿A dónde? No hay donde esconderse Chicos No Está cerrado ¿Quién me vio? ¿Qué fue eso? Ah Salió por un agujero ¿De aquí del techo? La cocina está cerrada Dice ¿Quién está aquí? Viene para acá ¿Qué hago? ¿Me escondo por aquí? Ok Me voy a esconder aquí Chicos Me voy a esconder aquí Aquí Sí, sí, sí Escóndete ¿Vale? Creo que aquí no me va a ver ¿Nos estamos escondiendo Debajo de un barril? Guau, 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 guau Mira, mira Mira sus pasos Tengo que entrar a la cocina Porque ahí Según Hay un fusible Chicos Miren Creo que me puedo ir por acá No me ve No me ve Es bobo Es bobo Chicos Eso Corre, 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 corre Nos vamos por acá Nos vamos por acá Vámonos 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 Eso Eso Lo tengo Vale ¿Y ahora qué? Tenemos esta puerta ¿Vale? ¿Qué es esto? Es el fusible Feliz cumpleaños para mí Vale Pero ahora tengo que esconderme Va a venir por acá Chicos Va a venir por acá Va a venir por acá Y no sé a dónde esconderme Vamos a agarrar esto No viene Sí viene Sí viene Me voy a esconder aquí Me voy a esconder aquí Oh 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 Estamos en problemas Vale Me voy a ir por aquí Detrás de él Ahí está Ahí está El rufián Ahora vamos a salirnos Vale Me 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 No Dónde 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 Esconderse Aquí 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 Eso Eso Wow Wow Lo que pasa es que cuando el personaje sale del barril Se levanta automáticamente y empieza pues a caminar un poquito Entonces Es peligroso No Ahí viene otra vez No Mira La media vuelta Ahí viene el otro El otro estaba ahí de enfrente Wow Es que para dar una media vuelta chicos Está dificilísimo Miren Para hacer esto Perfecto Colocamos el fusible De una vez Por todas Atrium supply Colocamos el fusible Ahora vamos por el tubo Que les dije que estaba por allá Hay que Hay que ir con cautela Vale Me asomo No viene nadie Vale Abrimos esta puerta Al fin Con electricidad Restaurada Por aquí Por acá A ver que hay acá Ah mira Esto es lo que estaba buscando El tubo Ese es el tubo Un tubo gigante chicos Se llama Gen pipe En inglés Ah Ahora nos podemos defender Ok chicos Al parecer se puede mejorar este tubo Y buscamos las partes correctas Para mejorarlo Ok Así que vamos a encontrar Todo Todo lo que veamos Tenemos que agarrarlo Por si acaso Vale Y ahora tenemos que buscar Oh 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 Me asustó el maldito Me asustaste bro Tiene un cuchillo Ah no No es un cuchillo Es otro tubo Tiene un tubo Ok Ah mira y me dio algo Slugs O sea nos dan objetos chicos Los enemigos Wow Como me pudo encontrar Si iba de manera sigilosa Vamos a ver si podemos abrir ahora si la puerta No no se puede Por que será Así que ya no tenemos que ir agachados Porque ya podemos vencer Al enemigo Que estaba por allá Ok Y donde estaba la llave Oh Son muchos Son muchos What Una mujer Wow Vendi es inclusivo Oh No 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar Eso Eso Wow Recogemos el loot Agarramos un poquito Eso es Me gusta chicos Me gusta Eso es Golpeamos esto Y abrimos la cerradura Chicos A puro golpe Jalamos esta palanca Abrimos la compuerta Y creo que no hay nada por aquí Así que seguimos avanzando Chicos No pasa absolutamente nada En este momento Vale Nos van A hacer algo malévolo Está pasando Es una de nosotros ahora Nos están diciendo Ok Vale Se ven como unos rostros En el piso ¿Verdad? What ¿Qué hizo? Como que activó un poder ¿No? Abrimos esta puerta Ve por aquí Vale Un sujeto quiere entrar Pero no lo vamos a abrir No, no Tú te quedas allá Tú te quedas allá Hermano Ok You don't have to kill me No tienes que matar Me dice Pero 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 creo que sí Tengo ¿Eh? Vale Algo le pasa a su mano izquierda What Ok Chicos Al parecer Podemos tocar A los enemigos Por detrás Sin que nos detecte Ok Estamos agachados Y podemos tocarlo Con la E Sin necesidad de pelear Wow Los desaparecimos O sea Si no nos detecta el enemigo Podemos desaparecerlo chicos Así que vamos a brincar aquí Ok Parece ser que no se atrevió A saltar Muy mal Claro que puedes Pero Bueno Ah si se puede brincar Si si llego Si llegas Audrey Pero bueno chicos Vamos a complacer A nuestro personaje Y nos vamos a ir por el camino Donde hay un montón de monstruos Ok Quiero comprar esto chicos Porque al parecer Me dice que me da acceso A lockers seguro Dice que es como una llave Sabes A ver que es esto Oh What What Me asustó What Maldito No Vamos a perder chicos Que pasa Que pasa hermano Ah Sigo vivo Sigo vivo Me mató el de aquí chicos No sé si pueda derrotarlo Voy a intentarlo de nuevo chicos Vamos a intentar derrotar a este enemigo Que Que Ya no está Ya no está Por qué me lo quitan Quería darle una paliza Me voy a quedar con las ganas Demonios Que torpe Ya no apareció el enemigo de ahí chicos Vale Deposité una pila Una batería Sirvió de algo No En 10 es el único juego Donde interactuó para nada Sabes O sea interactuó con cajones Donde no hay nada Y coloco baterías Para hacer nada Sabes Ahora He jalado una palanca Y no se ha activado nada Que curioso Ah mira ya se activó esto Vale Vamos Que hay fiesta No Hay un demonio de tinta por aquí Golpelo No espera Espera Dame chance No Solo puedo contra uno No Porque brincas Porque brincas No Espera 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 Espérate Espérate Déjame me recupero Espérate Vete para allá Eso En la cabeza Agarramos el loot Nos dan Gen Toolkit Y esta Nos da Gen Toolkit también Uy 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 Me rasguña No Que te vayas para allá Que te vayas para allá Maldito Eso Agarramos esto Vale Y esto sigue sin surtir efecto Oye Se escucha como que están Utilizando los ductos Ah mira Aquí se desbloqueó algo Podemos observar El interior de este lugar Ok Agarré una batería No tengo ni idea de para qué Oh mira un sandwich Oye No me había dado cuenta Que tengo la salud hasta abajo Ok Rompemos esto Y nos vamos Seguimos avanzando En ese lugar Me retuve un poco Jalamos esta palanca A ver que desbloqueamos Siempre que jalo una palanca En Bendy Nunca sé Que es lo que estoy activando Sabes Pero siempre que me regreso Encuentro la puerta Por ahí Ah de hecho Creo que esta vez Si sé que es lo que desbloqueamos La puerta que estaba por acá Vale Tengan cuidado Miren esta puerta Se abrió Si Claro que si Vale Continuamos Hay que tener cuidado Con los golpes Porque Tengo la mitad De salud Oh mira Wow Escena Súper épica Mira es Bendy Es Bendy chicos Vamos a abrirla Wow Wow Vamos a reaccionar a esto Que épico Abrimos la puerta Sigilosamente Somos Audrey chicos Y ahí está Bendy Vamos a ir agachados De manera Sigilosa Si se pone Rudo Pues yo le pego Yo te pego Oh Podemos interactuar Espero que hable Habla Habla No habla Eres real Es sorprendente Está bien No te voy a lastimar Te lo prometo It's ok Pégale Pégale En la sonrisa What Oh Lo lastimaste Mira se puso a llorar No Oye Vuelve aquí Mira lo lastimó Ay se siente culpable chicos De hecho lo hicimos Como lo planeé Primero le decimos Cosas bonitas Y después Lo golpeamos Ok Parece que Bendy Se fue por ahí chicos Madre santa Encontramos a Bendy Oye Boris ¿Y tú dónde estás? Ah mira podemos Tocar Dicen No toque ¿Es tú Phil? ¿Pil? No no sé Phil Vale Dice que le debemos Llevar unas pinturas Busca animación Por pictures A ver Vamos a buscar Unas pinturas chicos Que no nos va a abrir Hasta que le entreguemos Pinturas Pues de hecho Podemos pintarlas nosotros Mira aquí hay pintura Y hay cuadros Nosotros Podemos dibujar Vale chicos Hemos llegado Hemos llegado a esta zona Rompemos la puerta Con mucha audacia Y creo que rompimos La electricidad también Oh oh No voltees atrás No voltees atrás Uy ¿Para dónde? Ok No no Yo no entro por ahí ¿Eh? Vale Ok Guau 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 Rompemos otra vez esto Un alma Una voz La tinta me habla Me susurran los secretos Vale Por aquí vi una sombra recién Espero que no nos mate Nadie Ok Ya se fue Podemos pasar chicos Estamos seguros Ok O será mi mouse No creo ¿Quién eres tú? Ink Demon What you Dime tu dulce nombre Uf Uf De hecho el que nos está hablando Es el demonio de tinta O sea es Bendy La versión maligna La que nos topamos En el episodio La que nos topamos En el juego uno ¿No? Tiene voz Guau Que loco Así que continuamos Vamos a ello Aquí Acá Por acá Vale No hay nada Tengan mucho cuidado Ok Agarramos por aquí Ah mira un pato Genial Mi favorito Ok Normalmente este tipo de patos Se colocan en la bañera Chicos Si tienes bañera Yo que soy pobre No tengo bañera Vale Así que continuamos Síganme los pobres Vamos A la aventura Se puede jalar Es una palanca Cuidado Cuidado No No Oh 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 Salte de ahí No Aléjate ¿Qué es eso? Corre 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 Ese era el que nos estaba hablando Chicos Mochale la mano Que no entre Wow Uh Miren los rugidos chicos Me quedé callado para escuchar Los rugidos de O los gruñidos De El monstruo El demonio de tinta está cerca Su poder es infinito Su maldad está completa Estate alerta Cuando se acerque Y escóndete Porque te puede matar Perfecto Y empezamos el capítulo 2 Así que si quieres que continúe esta historia En este canal Tienes que verte este video Que te voy a dejar aquí A la derecha Es muy importante que lo veas Deja tu like Por favor Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente Vale Bye Y nos vemos en la siguiente Gracias.